El gobierno salvadoreño dio un paso importante este 14 de noviembre a lanzar la primera política nacional de pueblos indígenas que beneficiará a este sector de la población que por muchos años había sido excluido. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, junto a representantes de pueblos originarios, presentó la Política Nacional de Pueblos Indígenas, un instrumento que tiene como base el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales para mejorar sus condiciones de vida y erradicar todo tipo de discriminación. Es uno de los actos de justicia más importantes en la historia de El Salvador porque consolida al final de siglos de exclusión de este noble y valiente sector de nuestra población. Yo expreso mi reconocimiento a todas las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas por este logro, fruto de su esfuerzo y su tenacidad. Es el resultado de su lucha, justa y organizada. La realización de este instrumento es producto del diálogo entre diversas organizaciones de los pueblos originarios e instituciones gubernamentales al interior de la Mesa Multisectorial de los Pueblos Indígenas. Es un instrumento de planificación gubernamental para promover los derechos de los pueblos indígenas basado en los planteamientos del primer Congreso Nacional Indígena y a partir de la iniciativa de las organizaciones concurrentes en la Mesa Multisectorial. Esta política abonará al trabajo que se realiza en la gestión pública hacia y con los pueblos indígenas desde sus derechos y cosmovisión a través de la acción social transformadora y en uno de los enfoques principales de la filosofía del buen vivir. La política contiene estrategias en los ámbitos sociales, económicos, culturales, medioambientales y gubernamentales, así como el trabajo en varios principios. La política llama a trabajar bajo los siguientes principios dualidad, procesualidad, relacionalidad, complementariedad, dinámica en desarrollo, reciprocidad, respeto, consenso, participación, aporte o contribución y escucha. Nunca en la historia de esta nación habíamos tenido un avance tan significativo en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como el que tenemos ahora, tras 10 años de gestión de los gobiernos del cambio. Esta política se suma a otras iniciativas y esfuerzos impulsados por el gobierno de izquierda, con el firme propósito de reivindicar los derechos y el rescate de la identidad de esta comunidad. Impulsamos las organizaciones indígenas y empoderamos a las comunidades, fortaleciendo su participación en la toma de decisiones del gobierno. Reafirmamos sus derechos a ser tratados con igualdad y a beneficiarse del desarrollo y progreso del país. El gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén ha dado muestra de su compromiso por cumplir con los objetivos de desarrollo sobre la base de la justicia, equidad e inclusión. Por ello, ha respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la modificación del artículo 63 de la Constitución de la República para establecer su pleno reconocimiento y el reciente lanzamiento de la Política Nacional de Salud en beneficio de este sector de la población. Gracias por ver el video.